Este viernes 28 de noviembre vamos a estar cerrando el año en GROUV, tratando de hacer un show muy importante, porque nosotros siempre hacemos shows de cierre de año para festejar todo lo que venimos haciendo, este año para nosotros fue muy importante, fue el primer año que tocamos todos los fines de semana, el primer año que participamos en el Cosquín, el primer año, bueno, obviamente que tocamos con Metallica, el primer año que pudimos hacer un recorrido por los discos de Circe con dos shows en el Roxy a mitad de año, así que bueno, este fin de año y cierre lo vamos a hacer en GROUV con un show de aproximadamente dos horas de duración, con versiones, obviamente vamos a tocar temas de los discos anteriores, vamos a tener invitados que han sido influencia para nosotros y de bandas que están a la par nuestra, que va a ser muy divertido tocar, así que estamos tratando de ofrecer siempre lo mejor en el último show y bueno, festejando este gran 2014 que tuvo Circe. Siempre estamos pensando en el año próximo, a pesar de que somos una banda que todo el tiempo está haciendo cosas, a la vez estamos haciendo otras, estamos no solamente preparando el show de GROUV, sino también componiendo temas nuevos, grabándolos y en la preproducción de lo que va a ser el cuarto disco, que tenemos muchísimas ganas de empezar a grabar el año que viene, a principio del año que viene. Tenemos también pensado irnos de gira por la costa y bueno, empezar obviamente a preparar el show de lo que va a ser la apertura del 2015, también en un lugar importante que la gente siempre les gusta recibir y empezar el show con algo potente. Luego del show de Metallica estamos con muchas intenciones de poder salir del país y poder hacer giras, ya sea México, Chile, Uruguay y hay propuestas. Hubo ganas de salir, pero como banda independiente siempre se complica o es difícil tratar de hacer toda una organización y llevar un equipo que Circe no solamente somos los cinco músicos, sino somos como diez personas atrás que están ocupando diferentes roles. Bueno, es difícil, pero tenemos muchísimas ganas de ir, ya que nos escriben muchísimo de países vecinos y hasta de México. Nos han escrito de Europa también, pero bueno, ya eso va a ser más difícil. Pero a México tenemos muchas ganas de ir para allá pronto, ojalá que el 2015 se pueda hacer. ¡Gracias!